Y el Comité Prodesarrollo Araucano fue el encargado de entregar la buena noticia en la rebaja de 27 pesos al valor kilovatio por hora. El próximo año bajaría hasta un 30 peso el kilovatio. El Comité Prodesarrollo Araucano y la empresa de energía de Arauca Enelar llegaron a un acuerdo en la reducción de 27 pesos el kilovatio hora. Durante varios días se realizaron estas mesas de trabajo. Queremos entregarle a todos los usuarios de Enelar, los 76.236 usuarios, un informe de lo que se hizo y del epílogo de este trabajo. Desde un comienzo sembramos la expectativa de que las tarifas estaban altas y que había que buscar mecanismos para disminuir esa tarifa. Encontramos en la empresa de energía reciprocidad, encontramos entendimiento en la representante legal, en la doctora Beatriz Helena y en el equipo técnico y directivo de la empresa, pues entendimiento. De lo contrario no se hubiese podido llegar al puerto donde hemos arribado en la tarde inmediatamente anterior, lo cual redunda en beneficio de todos y cada uno de los usuarios. Asimismo se hizo una serie de recomendaciones por parte del comité, siendo consensuadas también por la empresa Enelar. Una de las conclusiones fundamentales es que Enelar buscará la recuperación de los clientes que se han ido a otras empresas. Entre las más importantes tenemos unas recomendaciones como Enelar se empeñará en recuperar los clientes que han emigrado para otras comercializadoras. Enelar procurará seguir bajando el índice de pérdidas que viene afectando a la empresa y si se recupera esa energía, eso en un mediano plazo, en un corto o un mediano plazo, se va a ver reflejado en los costos de la tarifa. Para el vocero del Comité Prodesarrollo Araucano se rebajan 27 pesos en las tarifas del servicio de energía en todo el departamento de Arauca. Hemos establecido cuatro cosas en la parte económica muy importantes. Lo primero, con el esfuerzo y el estudio financiero que hace el área comercial de la empresa, se van a bajar 27 pesos en el factor de comercialización, que eso se ve reflejado también en el costo del kilovatio hora a mes. Luego, se está trabajando también con el departamento para buscar que el departamento exonere del cobro las estampillas que vienen afectando los contratos de energía eléctrica, lo cual incide en un promedio de 6 pesos kilovatio hora a mes. Y la empresa nos da la seguridad que el año entrante, a más tardar marzo, bajarán 30 pesos más el kilovatio hora a mes, por el componente G al haber comprado la empresa energía en bloque. Esto le permite a los usuarios de todo el departamento en el año ahorrarse alrededor de 10 mil millones de pesos. Es una cifra bastante significativa. Y si dividimos 10 mil millones en 12, nos está dando un promedio de 900 millones de pesos mes. Dinero que va a estar en los bolsillos de los consumidores, de los usuarios de la empresa de energía eléctrica. Para los representantes de este comité, la comunidad en general del departamento de Arauca fue fundamental con el apoyo para esta iniciativa. A este trabajo que se ha hecho, que se ha liderado desde el Comité Pro Desarrollo Araucano, hay que agregarle que algunos comerciantes, la comunidad en general, cuando salimos a los municipios, se volcó a apoyar esta iniciativa y se logró hacer este firmatón, firmatón que está dando los resultados que estamos hoy en día entregando. También se buscarán otras alternativas para reducir los gastos operativos de NELAR. Buscar diferentes estrategias para reducir los costos operativos de la empresa. En la medida que la empresa NELAR se fortalezca económicamente reduciendo costos, pues será una empresa mucho más pujante, con mucho más capacidad de negociabilidad frente a los proveedores de energía. También hemos invitado a la empresa a que divulgue ampliamente las convocatorias que hace para adquirir bienes y servicios. Las mesas de trabajo finalizaron en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Arauca, que fue garante para este proceso.